Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta tremendamente frecuente que nos hacéis siempre, siempre, siempre en el canal es Oye, ¿cada cuánto tengo que bañar a mi perro? Y esta pregunta es muy común porque oís muchísimos comentarios, unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, etc. Pues en este vídeo os voy a explicar cada cuánto de verdad se tiene que bañar, explicándoos por qué. Y previamente a eso os haré una recapitulación de los falsos mitos que hay, porque hay mucha habladuría, sobre lo malo que puede ser o no bañar a un perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Un falso mito que está muy extendido es decir que si vuestro perro se baña, cuando se baña el perro pierde los aceites que de forma natural tiene en su piel. Vamos a ver, para que un perro pierda los aceites naturales que protegen su epidermis, tendría que bañarse primero con muchísima, muchísima frecuencia y en segundo lugar bañarse con jabones o con champús que fuesen los menos indicados. Es decir, normalmente un champú o un gel adaptado dermatológicamente hablando o apto para perros suele respetar en la gran mayoría de casos el aceite que tiene de forma natural en la piel. Es cierto que se pierde un poquito, vale, pero el perro, la piel tiene capacidad de regenerar ese aceite. Otra cosa es que lo bañaseis todos los días o cada tres o cuatro días. En ese caso sí que sería problemático, pero de forma normal, conforme os voy a comentar, no tiene por qué ser un problema. Otro comentario que me hacéis, oye, el bañar a un perro altera el pH de su piel. Vamos a ver, el pH de la piel, del perro como el del humano, se altera incluso por meterse a badear un río. Es decir, meterse en el agua te cambia el pH. De forma normal, si el perro tiene la piel en un estado óptimo, el pH se restablece a las pocas horas. Es decir, después de una alteración de pH, ya os digo, simplemente bañándolo con agua, sin echar nada más, se altera el pH. Ojo, si utilizáis champús o productos que tengan un pH o muy ácido o muy básico, sí que puede alterarse, pero, vuelvo a decir, con un gel normal no tenéis que padecer por esta circunstancia. Otro comentario, otro mito que me preguntáis, oye, si se baña mucho al perro, ¿es cierto que va a perder su olor corporal? Vamos a ver, todo tiene su término medio. Todo tiene, la verdad siempre, no está ni en un extremo nunca ni en el otro, está siempre en la mitad. Si bañas muchísimo, muchísimo al perro, y además con un champú o con un gel que huela mucho, evidentemente haces perder o camuflas el olor natural que debe tener el perro. Esto, a quien de verdad molesta, es el propio perro. Los demás tienen la suficiente capacidad olfativa como para reconocer a ese perro, incluso por debajo de ese olor raro que le notan. Saben quién es, no va a perder su identidad. Otra cosa distinta, y este mito viene porque sí que es cierto que cuando tú coges un cachorrín de pequeño y lo separas de la madre y coge olores, por ejemplo, de humano, porque tú lo has arrimado mucho al pecho, lo has estado jugando con él, etc. y la perra no te tiene mucha confianza, pues sí que le nota algo que le recuerda a ti y en algunas ocasiones sí que se produce un rechazo, pero en un perro adulto no. Y ahora viene la respuesta clara a la pregunta del vídeo. ¿Cada cuánto baño al perro? Pues esto va a depender básicamente del tipo de pelaje que tenga. Si el perro tiene el pelaje muy largo, pues con bañarlo cada tres semanas o cada cuatro semanas es más que suficiente. Si el perro tiene un pelaje de longitud media, el baño tiene que hacerse cada mes, mes y medio, más o menos, cada siete semanas, siete semanas y pico, pues un bañito de maravilla. Y si es un perro de pelo muy corto, pues con bañarlo cada mes y medio o cada dos meses, suele sobrar, estamos hablando de seis veces al año, no suele necesitarse más. Lo que sí que es importante y muy muy importante es que en esos periodos largos mantengas al perro limpio. ¿Y cómo se mantiene al perro limpio sin bañarlo? Básicamente de dos maneras. Con el cepillado, sé que es un incordio, pero hay que hacerlo. Pero hay que cepillarlo, hay que quitar el pelo muerto, que se caiga y demás. Hay que cepillarlo porque además te evitas que te ensucie mucho la casa. Y si se ensuciase o si oliese mal, os hicimos no hace mucho un vídeo explicándoos cómo tenéis que utilizar el bicarbonato, sí, sí, el bicarbonato tal cual, para lavar o bañar al perro en seco. Y no hace falta que os gastéis más en historias. Si os queréis gastar dinero en champús especiales y demás, aquí en la descripción os pongo un enlace a Amazon donde podéis comprar productos, de los cuales encima nos dan una pequeña comisión para ayudar a protectoras con las cuales colaboramos.